...en lista para enero, nosotros tenemos para los primeros días de febrero también la inauguración de una importante obra que sí es nuestra, que es la obra del bar y restaurante que se están haciendo a los pies del Cristo Bendicente. Así que calculamos que ya dentro de esa primera quincena de febrero vamos a poder estar inaugurando ese nuevo punto turístico-gastronómico que va a tener el Cerro San Javier. El gobernador destacó que en Tucumán el turismo es una política de Estado y también la generación de empleo, ¿no? Totalmente, así lo sentimos, sobre todo por el apoyo que nos brinda el gobierno de la provincia de Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo, cada uno de todos los ministros, tanto en la infraestructura específica para turismo como en lo coyuntural. Cuando hablamos de coyuntural hablamos de ruta, hablamos de energía eléctrica, hablamos de agua potable, hablamos de conectividad digital y todo eso hace que los destinos turísticos del interior crezcan y generen empleo. Creo yo que, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Donde hay un turista hay empleo y eso es lo que estamos buscando con esta próxima temporada de verano, que haya muchos turismos, así que podamos generar y dinamizar la economía de la provincia generando empleo genuino desde la industria madre que es el turismo. Sebastián, buenos días, ¿cómo estás? En vivo para con mucho picante, felicitaciones por la apertura de la temporada, muchos éxitos para lo que va a ser, porque al fin y al cabo es un beneficio para todos. ¿Cuáles son los sentimientos ahora que podemos, ya en plena normalidad, volver a abrir las puertas de la provincia? Los sentimientos. La verdad que tenemos sentimientos todos gratos. Mirá, nosotros primero sentimos mucho orgullo todos los tucumanos por cada uno de esos lugares que hemos anhelado muchísimo tiempo verlos de nuevo brillar y que ahora, en estos últimos meses, lo hemos podido hacer, lo hemos podido materializar. Creo que uno de ellos es poder ver el Cadillal con toda esa infraestructura turística que tenemos al día de hoy, que realmente es hermosa y que la usan tanto los tucumanos como la gente que nos visita. 33 años ha estado cerrada la primera confitería y lo hemos estado inaugurando hace un par de semanas atrás. Otro orgullo tucumano en la cual nos brinda gastronomía y también ahora, dentro de poco, hotelería. En el Cerro San Javier tenemos todo un complejo turístico nuevo que realmente también ha sido remodelado prácticamente desde cero, con mucho servicio y que próximamente también va a contar con un restaurante totalmente vidriado, con una vista pictórica a nuestra ciudad. 20 años pasó la hostería de Escava, cerrada, y hoy en día estamos en obra y calculamos que para entre junio y julio del año que viene, ya la empresa constructor nos entregue toda una hostería nueva con un complejo de cabañas en San Pedro de Colaló. Hace 40 años que no se hacían inversiones del tipo que se están haciendo y se está, en estos momentos, construyendo un nuevo centro cívico con espacios gastronómicos, con locales comerciales, con wifi gratuito para todos los turistas, la nueva plaza, todo lo que es la costanera del río Tacanas, en la cual se la quiere hacer una costanera peatonal. Creo que hay muchas cosas que tienen que ver con ese orgullo tucumano de querer ver nuestros espacios brillando de nuevo. Y eso creo que es un lindo sentimiento que tenemos porque lo estamos viendo materializado. Bueno, por eso te preguntaba por sentimientos, porque cada vez que tenés que mencionar alguno de los lugares que se reabren, que se abren o que se reinvierte, siempre hablás de muchos años en los que no se hicieron. Por eso esa última palabra lo sintetiza todo, lo que es el orgullo. Es un orgullo, para nosotros es un orgullo como tucumanos poder recuperar esos emblemas que quizá nuestros abuelos la disfrutaron, quizá nuestros padres la disfrutaron y nosotros cuando éramos chicos. Y realmente hoy poder verla a toda una ciudadanía, a todos los tucumanos y tucumanas, pero también los turistas disfrutando de esos espacios, te llena de orgullo. Cuando viene alguien de afuera, viene un familiar y te dice, che, ¿dónde puedo ir? Hoy en día vos podés llevarlo tranquilamente a una primera confitería y vas a quedar realmente maravillada, esa persona que viene de afuera. La podés llevar al Cadillal y seguramente va a encontrar servicios turísticos para andar en barco, para andar en tirolesa, para subirse a una erosilla, para hacer kayak, para alquilar bicicletas, para comer rico en un muy buen restaurante con muy buena calidad y esas son las cosas en las cuales nos llena de orgullo. Bueno, felicitaciones Sebastián, todo el éxito como dijimos al principio, muchísimas gracias por lo que ha sido la gestión. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por estar. Bueno chicos, nosotros nos vamos despidiendo de Casa de Gobierno, han podido escuchar la palabra del Gobernador dando la apertura de lo que será la temporada 2023 de verano para la provincia de Tucumán y al presidente de Nente Tucumán Turismo, Sebastián Jovelina. Muy bien, pero aparte de cuidándote ahí en lugares cerrados, como se recomienda en el Ministerio de Salud, con barbijo. Sí, porque bueno, recordemos que aumentaron los casos, ¿no? Sí, en todo el país, Tucumán no es la excepción, de 40 casos ya está marcando.